a quien vamos a darle la bienvenida. Diputado, buenas noches, gracias por atendernos. Pensé que nos iba a dejar otra vez esperándolo, pero bueno, gracias por conectarse. Entiendo que estaba en otra entrevista. Así es, a veces nos demoramos en las entrevistas. Denunció usted en las últimas horas a la hija del vocero presidencial. La acusó de tener algunos contratos y bueno, eso nos va a explicar luego usted después. Antes de escuchar su opinión, su percepción y su denuncia, quiero invitarlo porque don Jorge Richter habló en las últimas horas y lo ha desafiado. Hijo que renuncie a su fuero de parlamentario para hacer denuncias y vamos allá, nos dice vamos a la fiscalía a que me demuestre. Si me demuestra lo que él dice, me voy. Renuncio, dice como vocero presidencial. A ver, vamos a escucharlo don Jorge Richter y luego lo escucho diputado. Su hija Valentina Richter tiene su programa en TV Off y de manera inmediata tiene publicidad de cuatro instituciones del Estado. Imagínense. De esta manera, el diputado Héctor Arce denunciaba que la hija del vocero presidencial se beneficiaba de publicidad estatal en un medio de comunicación con ingresos de hasta 320 mil bolivianos. Hoy Jorge Richter emplazó al diputado de Vista a demostrar ante la justicia comprueba sus acusaciones o de lo contrario le pide renunciar a su cargo. Como las cosas no pueden quedar así en una difamación y ultraje a mi familia y como también usted hoy goza en su condición de asambleísta del privilegio constitucional que está señalado en el artículo 151 de la Constitución Política del Estado. Usted sabe bien que viene abusando de este privilegio constitucional y en ese marco claramente siente impunidad para deshonrar a las mujeres a los funcionarios y a cuanta persona exprese una opinión distinta de la vuestra. De cara al país le planteo renuncie a su privilegio constitucional y vamos a un proceso en la justicia ordinaria. Usted y yo pruebe todo lo que ha dicho pruebe sus afirmaciones de que hago uso indebido de influencias y de que mi hija tiene una ganancia como la que ha afirmado. No busco sanciones penales no tenga temor por ello alcanza con una penalidad de orden moral. Si usted demuestra lo que afirmo entonces yo renuncio inmediatamente al cargo en el que hoy me encuentro. Pero si no logra probar nada y cometió una mentira y dijo una falsedad para deshonrar mi familia entonces usted se aparta definitivamente renunciando a su condición de diputado nacional. ha sido la respuesta ha sido la respuesta del vocero presidencial está con nosotros el diputado Héctor Arce diputado buenas noches ha escuchado usted al vocero presidencial le ha hecho un desafío público frente a una denuncia que usted ha realizado en contra de su hija la señora Valentina Ritter buenas noches diputado creo que su micrófono está en silencio si lo puede activar por favor para que lo escuchemos ahora sí muchas gracias muy buenas noches y gracias por la oportunidad que nos dan del derecho a la séplica así es la semana pasada habíamos presentado esta denuncia porque Sikter tardó seis días para hacer su cartita igual que Camacho creo que aprendió muy bien obviamente entendemos porque es alumno pupilo del periodo neoliberal defensor del bonismo manfredismo y hoy defensor del luchismo y obviamente por un tema de sangre va a defender también a su hija eso se comprende entonces de manera bien puntual Junior hay dos tres cosas quiero puntualizar de su notita ¿no? primero se queja de que ¿por qué se ataca a la familia Junior? lo antiético e inmoral es que un servidor público involucre su entorno familiar en temas del Estado lo antiético e inmoral es persuadir influir para que un familiar engorde sus cuentas bancarias entonces en ese sentido es que no se debe permitir jamás que la familia se meta en asuntos del Estado segundo me dice que renuncie obviamente no está en condiciones ni la altura de solicitar o hacer esa propuesta Jorge Zícter usted ha sido designado a dedo así como mi dedo ha sido designado para hacer el trabajo que hace por el cual le paga Lucho Arce este diputado ha sido elegido con el 92% en su circunscripción aproximadamente 100.000 votos fueron los que me eligieron y los que deben hacer esa propuesta es la gente que me eligió es mi circunscripción donde el cual lo pelé voto a voto entonces su propuesta para mí es descabellada desubicada que no corresponde por último también se escato algo de su notita es que usted hace una propuesta de ir a un proceso ordinario considero que me cree ingenuo que voy a caer esta propuesta tramposa que él hace ¿quién cree en la justicia hoy? la justicia hoy está subordinado sometido por el órgano ejecutivo caso ABC aparece 9 millones de bolivianos y dice que era un anticipo César Siles desde su oficina hace llamar con su funcionaria para cesar casos de Wilder Quiroz en Cochabamba ministro Eduardo del Castillo manda a su funcionario por la denuncia que hice en ABC que viene a amenazar a policías y viene a amenazar a fiscales la fiscal departamental Nuria González llama la atención a un fiscal de este departamento porque aceleraba las investigaciones entonces usted yo no creo compañero Zíkter en esa justicia que usted propone obviamente lo voy a presentar la próxima semana por un tema de responsabilidad sabiendo que van a rechazar esta denuncia vamos a presentar por dos tipos penales por uso indebido de influencias y por enriquecimiento ilícito es el tipo penal que hemos identificado Junior le mandé a su equipo tengo acá los 15 contratos que suscribe el ministerio de la presidencia con este medio de comunicación TVO evidentemente lo dijo y lo vuelvo a decir no hemos encontrado un contrato a nombre de Valentina Zíkter pero le he enviado un audio a usted querido Junior donde el gerente de TVO Zobi Oliva Solis textual reconoce y dice que Valentina Zíkter es su hija y ella cobra 4 mil bolivianos por 30 segundos de publicidad eso nos motivó a investigar en mayor profundidad entonces en estos 15 contratos Junior 15 contratos solo TVO suscribe con el ministerio de la presidencia TVO no tiene con otro ministerio de la presidencia con otro ministerio de los 17 que existen solo TVO hecho un resumen Junior de acá en esta hojita para su mejor comprensión del 2021 más o menos y parte del 2022 1 millón 600 mil bolivianos tiene TVO más o menos en abril empieza Valentina y los montos de los contratos se suben de manera extraordinaria cerca de un millón de dólares le llega en un año y unos meses entonces eso es el tráfico de influencias aquí hay algo raro que está pasando esto se tiene que explicar qué es lo que está pasando cuál es la forma de asignación de pautas publicitarias hay algunos medios de comunicación estranguladas y otros medios de comunicación obviamente con muchos privilegios entonces eso es lo que hemos denunciado nos ratificamos en esta denuncia pero hoy me llega otro video que también le mandé donde en una entrevista en La Sazón Valentina confiesa de que trabaja con un equipo y la persona que le apoya es Gabriela Villanueva que también le mandé la declaración jurada Gabriela Villanueva trabaja en el Ministerio de la Presidencia o sea utiliza funcionarios del Ministerio de la Presidencia para producir su programa ella confiesa personalmente entonces Junior no es posible que se utilice el cargo para influir o la pregunta es o son muy buenos amigas la viceministra de comunicación esta funcionaria Gabriela Villanueva funcionaria de la Ministerio de la Presidencia y la hija de Jorge Zíkter para tener estos contratos millonarios un millón de dólares aproximadamente desde que entra a DBO más o menos en una primera instancia Junior doctora doctor diputado Arce bueno usted dice que hay estos contratos no figuran a nombre de la señora Valentina Richter para nadie digamos es un secreto que los medios de comunicación tienen como un principal producto y su principal fuente de mantenimiento de ingreso la publicidad no hay otra forma diputado más allá de lo que usted está denunciando más allá de los contratos que se han presentado o que se han dado es decir de que más podrían vivir los medios digamos los medios tienen que vivir de los contratos publicitarios ahora usted dice solamente tiene con presidencia seguramente hay otros medios que tienen con los diferentes niveles y estamentos del estado porque es lo que se vende como si un pan hace si un panadero hace pan va a vender pan es decir a unos le comprarán más a otros le comprarán menos eso ya será de acuerdo a la forma en la cual usted dice diputado que se incrementaron los contratos desde que ingresa la hija del vocero presidencial ahora ella no lo firma los contratos o si lo firma los contratos porque allí podríamos estar frente digamos a un caso ya de tráfico de influencias lo otro podría ser más un tema digamos ético un tema moral digamos pero bueno el hecho de que don Jorge Richter esté como vocero eso significaría que la tiene que inhabilitar a su hija de poder trabajar en algún medio de comunicación usted considera que aquí hay tráfico de influencias usted considera que don Jorge Richter ha alzado el teléfono y le ha pedido o le ha instruido o le ha señalado a alguien en el gobierno para que apoyen a este medio porque yo recuerdo y no sé don Jorge Richter no sé cuál va a ser su estrategia digamos de defensa pero recuerdo yo diputado Arce que este canal que es un canal creo en La Paz solamente que se difunde recuerdo que tiene publicidad del estado desde hace muchos años no sé si don Jorge Richter ha revisado cuánto se les dio a TV Off digamos durante los años anteriores pero bueno es un tema que él tendrá que verlo y analizarlo pero recuerdo que tiene publicidad ya desde hace casi una década este canal de televisión no sé cuánto pero veía la publicidad usted considera que este es un tema que tiene que analizarlo la fiscalía diputado considera que hay un tráfico de influencias del vocero en favor de su hija absolutamente seguro Junior Valentina Zíkter tiene un espacio de una hora ese es el video donde en ese video confiesa que Gabriela Villanueva trabaja con ella utiliza a una funcionaria del ministerio de la presidencia para que le ayuden a elaborar sus programas entonces Valentina tiene una hora de programa de nueve a diez de la noche en este TVO en este programa acá postea ella a la fecha tiene como ciento cerca de ciento noventa programas cada programa lo sube a sus redes sociales y qué es lo que nos ha motivado Junior a hacer esta investigación quizás no se escuche el gerente de TVO el que suscribe todos estos quince contratos Joby Antonio Oliva Solís confiesa y dice de manera textual ¿no? a ver están cobrando en ese sector está cobrando algo de cuatro meses en treinta segundos no sé si se ha escuchado Junior esa es la voz del gerente de TVO él confiesa que cobra y ese audio yo le mandé que quizás se puede poner y para que se escuche es una reunión de este gerente con mi equipo técnico y por un tema de precaución porque sabía a lo que me enfrentaba se grabó y confiesa él que cobra cuatro mil bolivianos por treinta segundos entonces eso nos motiva a investigar en serio este tema entonces eso ¿qué quiere decir? que están utilizando a TVO como palo blanco para que estos contratos millonarios le lleguen a TVO y de ahí seguramente le pagan a Valentina este medio de comunicación o cómo lo harán entonces ese es el ilícito que se está cometiendo con esta pauta publicitaria TVO Junior es un medio local en La Paz que no sale creo que ni ni siquiera a la ciudad del Alto entonces ahí en La Hoyada es un medio local por ejemplo el programa que usted dirige es a nivel nacional entonces obviamente los medios de comunicación como parte de su ingreso son las pautas publicitarias del nivel nacional departamental y municipal y está muy bien pero acá lo que yo veo es que hay un abuso hay una arbitrariedad y discrecionalidad para asignar estos montos el último contrato 58 días un millón de bolivianos terrible entonces por esa razón nosotros vamos a presentar la denuncia penal la próxima semana que ya lo tenemos listo aunque nos echasen sabemos que lo van a hacer vamos a cumplir nuestro rol de cuidar la plata y el bolsillo del pueblo boliviano diputado es muy fácil rastrear el dinero por lo menos un dinero digamos que ingrese a un medio de comunicación es decir no es un secreto para nadie cuánto vende cada medio es solamente ir a impuestos nacionales y pedir una certificación al banco es decir seguramente habrá que analizar esa plata han tenido que entrar a la cuenta del medio y ha tenido si ha salido que salir a través del banco también porque es a través de la misma forma en la cual ha ingresado y allí poder establecer digamos si es un dinero que se ha gastado que se ha retirado o que ha sucedido con ello es decir es muy fácil rastrear el dinero por lo menos el dinero lícito no sé si tenemos el audio lo tenemos el audio si vamos a escuchar y lo que pasa es que acaba de mandarlo Mónica diputado el diputado al cual hace alusión el señor Héctor Arce respecto a esta declaración del gerente TVOF respecto a la hija del vocero presidencial a ver escuchemos el audio Ese es el audio diputado bueno vamos a esperar a ver que presente la denuncia lo invitamos al vocero presidencial hoy también para poder conocer su posición se le presentó algunos inconvenientes esperemos poder conversar con él este miércoles para ver de repente TVOF aparece con contrato recién en este periodo gubernamental o de repente TVOF tiene pauta publicitaria de hace 10, 15, 20 años no lo sé creo que no tiene más de 10 años ese canal en La Paz pero bueno gracias diputado no sé si tiene algo más que agregar no Junior yo gracias nos ratificamos en esta denuncia no vamos a retroceder como primera conclusión segundo Jorge Zíkter no está en condiciones y la altura de que deje o renuncie a mi cargo porque este diputado ha sido elegido con aproximadamente 100 mil votos y no ha sido designado a dedo como él tercero no confío en la justicia yo soy víctima de la justicia he presentado 25 denuncias penales y como hoy estoy convencido se encubre protege a los delincuentes que roban desde el nivel más alto para encubrir y cuarto quiero aclarar que Evo Morales no tiene absolutamente nada que ver en esta denuncia Junior ni sabía Evo Morales del trabajo que yo estaba realizando en relación a este tema en lo absoluto con la más absoluta verdad por tanto utiliza a Evo Morales para atacarlo para denigarlo entonces acá estoy Junior Héctor Arce está acá Héctor Arce es al que tiene que atacar Héctor Arce es al que tiene que decirle cualquier cosa tengo autoridad y tengo personalidad no recibo ninguna instrucción para hacer mi trabajo para el cual el pueblo boliviano me ha elegido Junior le agradezco nuevamente muchas gracias y será hasta otra oportunidad gracias diputado buenas noches muy amable por atender nuestra invitación hacemos una pausa y cuando regresemos Bolivia fue goleada por la selección uruguaya los charrúas golearon a la selección de todos en la despedida de Marcelo Martín tres tantos contra cero creo que hay imágenes no tres tantos contra cero en este partido el segundo partido de la era Sago cuando regresemos vamos a hacer un análisis con nuestro director de deportes Israel Trigo no se vaya detrás de la verdad detrás de la verdad detrás de la verdad